Antes de seguir con Marevita, les quiero mostrar, miren, ayer vieron que tanto me barrieron con las bolitas de pollo, miren, me mandaron fotos ayer. No. De 25 de mayo, la familia Largel que hicieron con los niños, con los niños hicieron las bolitas de pollo. Oh, buenas fotos que están ahí, cuidado. ¿Ven el tamaño? Ahí está. Ah, un montón hicieron. Espectacular, muy, muy bueno. Así que les vamos a mandar un beso a Esmeralda y Nario que cocinaron, hicieron las bolitas de pollo que hicimos ayer. Qué bien, me gusta, me gusta que nos manden. Me gusta, me gusta. Muy bien, me gusta. A ver, nos vemos así, es más fácil y lo podemos compartir en las redes sociales. Claro, exacto. Bueno, Mariana Corbeta, hasta ahora, la puntera, invicta, tres puntitos ahí arriba. Vamos con la cajita. Pero esto no es por nada, no ganamos nada, chicos, porque ya esto... No, bueno, sí, ya. ¿Qué querés ganar? ¿Qué te gustaría? A ver, ¿qué te gustaría? ¿Qué es eso? ¿Un viajecito? 15 días a todos. ¿A dónde? Es más, si querés podemos hacer, te podemos regalar 15 días a Disney. ¿Querés? Te podemos regalar. ¿Te ganas? Vale, vale. Bueno, vale, levanto. En breve, escuchame. Ay, ¿qué? Maraciosa, quiero saber una cosita. ¿Cómo te ves para hoy? ¿Cómo te ves con tu caja? Como siempre. Creatividad, creatividad. Esto, yo viene algo acá adentro, se me mete así, y sale toda la creatividad. Un delirio místico, hermoso. Acordate que tenés 15 minutos, acordate que sí o sí tenés que limpiar todo. Paco se está mirando los... Se está mirando, se está sacando los pelos de las cejas. Vamos, Mariana. Tres, dos, uno, a cocinar. Qué lindos colores. Tenemos harina. Qué linda caja, chicos. Crema. Arvejitas. ¿Es vegetariano? No, tenemos pescadito. ¿No se puede poner en una caja, no? ¿Algo vegetariano? Bien. Vinito, para que me tome una copita. Sí, sí. Bueno, cebolla y pescadito. Bastante más fácil que la mía. Ahí empieza la llorería. Vamos a arrancar. No, no, está perfecto igual. Para mí está bien, ¿eh? Estoy pensando. Tranqui, tranqui. Recordá que tenés tiempo. Ya lo tenés, igual. Ya lo tenés. No, no lo tengo. ¿Harina? Harina, sí. Le voy a hacer. Vamos a arrancar con unos pescaditos. Los voy a cortar. Sí. Me gusta que me ponga música, porque esto de esta cosa... Ahí va. Le voy a mandar un beso al Rasta, un amigo, que está en Panamá y nos está viendo ahora en vivo. ¿No? ¿En Panamá? Sí, sí. ¿Qué nos ves desde la playa? Era ese surfer, todas esas cosas. Ah, uh. ¿No será que se surfe? La debes pasar vos. Sí. Pase amor, no olvidate. Debes estar abajo de una planta. ¿Cómo se conocieron con el Rasta? Él, yo trabajaba en Pinamar y él trabajaba en Quintafondo. ¿Se acuerdan que había una...? Con Pachi Martín. Con Pachi. Con él. Entonces, bueno, ahí lo conocí, nos hicimos amigachos. El Rasta de Pachi. De fondo. Claro, él. ¿Qué hacías en Pinamar? Era encargada de un beat. Ah, era promotora, ¿no? Ah, bien. Era una cueva. Una cuevita era. No sé para qué hice esa, pero... Uy, se puso la herida. ¿Para qué hiciste? Igual a Corvetas no hay que hacerle muchas preguntas del pasado. Podés contar que hiciste, porque no se entiende nada. Bueno, lo metí acá poniendo, voy a hacer... No hay que hacer muchas preguntas. Voy a hacer una harina saborizada. Sí. Uy. ¿Qué pasó? Ay, tiré el papel del pecho. Este no va, así que... ¿Qué pasó? ¿Qué tiré el papel del pecho? Sí, en unos 13 minutos. Esta la quiero devolver, la quiero devolver porque no va. Me empezaron a hacer preguntas raras. No, no vale, no vale distraer a la competidora. No, no la interrumpa. A la competidora. Bueno, voy a romper unos huevitos. Sí. Los cuales voy a pasar mis pescaditos. ¿Por qué hablan neutro? Sí. Porque nos están viendo en Panamá. Ah, claro. Para mí va en Panamá. Por eso. Estuvo muy bien. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno. Y... Acá. Ahí. Vamos. Vamos a salar un poquito los pescaditos. ¿Vos sé? No, vos sé no. Uy, Dios. Jime, ¿me podés poner? ¿Vos no podés ayudar? No, me puede ayudar. No, me puede ayudar. No tengo una sartencita o algo. No puedo. Están ahí. Están ahí. Así acá tengo. Jime, lo único que puede hacer es probar los platos. Claro. Gracias, gracias. Lo único que puede hacer, ¿viste? Y te damos beneficios. Si no podías, ya lo hice. Un beneficio. 12 minutos, 10 segundos, Marian. Un beneficio. ¿Esto es aceite o no? Esperemos. ¿Qué? Que esperemos que sea aceite. Ahí está, vamos a poner poquito. Bien. Bueno, los voy a pasar. Los huevitos, los picaditos los vamos a tomar por huevo. ¿Qué te tomaste un trago de algo antes? Sí, sí, porque dije que tengo que venir un poco más relajada. Me dijeron que venía como muy arriba yo. Ah, qué bien. Y ahora te... Entonces dije, tengo que... Copetearme. No. No, eso no. No, no, no. No me vas a decir cualquier cosa. No, no, por eso no sabía. ¿Qué vendría a ser? ¿Condimentado o muy condimentado? ¿Está bien? No, no, sí, sí. Esto tiene que quedar así. Muy bien. Y además, además, vamos a batir un poquitito claritas. ¿Qué les parece? Bueno, 11 minutos, 30 segundos. Cómo no. Sí, sí. Porque voy a separar las yemas que acá las guardamos. No se tira nada en escuelas. Muy bien. Muy bien, Corbe. Ay, qué bien. Nada, nada. Bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Bien? Yo bien. La verdad que muy bien. Uy ya no quiere sentir que está en la competencia. Sí, sí, sí. Quiere sacar el clima de la competencia. Me gusta, está haciendo una fuerza hacia ella. Está haciendo esfuerzo hacia su hermano. No pasa que cuenten algo porque si no es aburrido. Es aburrido. Y vos tenés que contar lo que estás cocinando. Claro. No querías que te pongan música, que te pongan alguna de ancha. ¿Qué querés? ¿Qué te gusta a vos? Ay, lo... Sí. Ah, dale. Ay, la cartera está acá abajo. Sí, sí. Ah, dale. Ah, bueno, vamos a... Uy, ¿qué pasó? Le estás tirando todo. Está pasando cosas acá abajo. Ya vuelve la conductora. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. ¿Le pasó algo? No, aquí tengo la cartera y toda la cartera. No, puso toda la cartera. No, no, vamos a cambiar. Vamos a cambiar esto. Se me llenó de clara. Tiró cáscara de huevo, clara, todo. Me dicen que van a parar el tiempo, ¿no? La próxima démosle un camarín a Jime, chico. Tengo, tengo un camarín. Bueno, si me traen la... ¿Para batir? Y tenés que buscar todos, María. No, 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 vamos a hacer un chivex. Ah, sí, por eso, pero... ¿Esa no te sirve? ¿Qué? ¿Esa no te sirve? Sí, querés que hagamos con esa. Bueno, vamos con esa. Muy bien. Bueno, vamos a batir. ¿Cómo sale? Dale, dale, ahí. ¿Ahí va? Dale, ahí, perfecto. Ahí está. Paramos el tiempo, ¿no, chicos? Sí, obvio, paramos el tiempo. Sí, paran el tiempo, perfecto. Está re nerviosa. No, no, pará. Vamos a batirlo acá. Porque ahí no le llega la clara. ¿Están le llenando en un berenjenal? No, no, porque tenemos que hacer muchas cosas. Esto es un ticón. La pavloa. En la escuela de cocina, cocinamos, vivimos nuestros electros porque probamos nuestras recetas. Obviamente las estamos probando. Y descubrimos nuevos sabores y creamos momentos únicos. Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixer, líneas de desayuno, cocción y mucho más. Prepará, disfrutá, compartí. Liliana, viví tus electros. Viví tus mañanas con energía. Viví creando momentos únicos. Liliana, viví tus electros. Vuelve, por favor, el tiempo. Vuelve al tiempo que lo habíamos frenado porque teníamos que hacer el Chives. Te voy a aportar aire, aire acá. Mirá, mirá esa espuma blanca. Te vas a acordar a Pinamar. Claro, te vas a acordar a Panamá, chicos. A Panamá también. Bueno, y así como están, los voy a pasar. ¡No, no, no, no! Viene para allá, ¿no? ¿Dónde vas? No, 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 no. ¡Ay! ¡Relajáte, disfrutá! Imaginate la playa para vos. Y ahora vamos trabajando. Vamos a ver. Voy a dejar a Nena Voto porque ya si no es una fano esto. Ah, que bueno. Venga acá, venga acá. Sobrecito número 3. Y vamos a ver. Dejá de cocinar, no tenés que cocinar ahora. No, tenés que dejar de cocinar. Vamos a ver qué beneficio, o no, le ha tocado a la señora Mariana Corrueta. A ver. Uy, chicos. No te la puedo creer. Atención con esto. Necesito que no circule, pero que por favor me pongan en pantalla el cronómetro. Quieta, Corbe. Me estoy poniendo a mal humor. Pongan el cronómetro aunque esté frenado. Póngalo. Póngalo en pantalla. No, ya me estoy poniendo a mal humor. Mirá, Mariana. Mariana, mirá. En pantalla tenés 9 minutos 56 segundos. Pero vos sacaste el sobre número 3. Y te quiero comunicar que perdés 2 minutos. 10 de 2 minutos. Muy terrible todo. Empiezas a correr. Está como no venía a frenar la voz. Ahí se va a dejar. 7 minutos 50 segundos, Corbeta. Apurate, dale. Le mandamos un saludo al de Panamá. No quiero ver, no quiero ver. Despacito, despacito, tranqui. Pobre pastelera la está volviendo. Si no llegás, no llegás. Uy, uy, uy. Puso cuarta. Contanos qué estás haciendo. No. No. Váyanse todos, ¿saben a dónde? No. No. Pero como no era que venías con re buena onda. Claro. Se me fue. Yo aclaré que venía con la buena onda. No era que gane cualquiera. Total, Susana, ¿eh? No era, Coquito, relajate. Coquito, relajate. Que estamos para pasarla bien. Claro, chicos. Qué pena. Chicos, pero tenemos que hacer programa. Pero es un programa de televisión. Uy, se enojó Corbeta. Sí, sí, mal, mal. ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? ¿Quién me hiciste aquel día? Uy, uy, uy. La está ligando Jimena. Yo no hice nada. Lo que pasa es que yo me la voy a tener que fumar igual. Sí, sí. Alguien de ustedes. Yo iba a tomar un cafecito, pero bueno. ¿Qué tenés ahí? Uy, uy, uy. La está ligando Jimena. Quedan 6 minutos 40 segundos. Quedan 6 minutos 40 segundos. Quedan en la cara quien hizo esto. Claro. ¿Qué estás haciendo, María? Espárragos. Espárragos. ¿Qué vas a hacer con los espárragos? Espárragos y... Esto está más duro que la... No, bueno. No, hay que cocer al... Sí. Dale calor, calor directo. Se te está quemando el... Perdón, perdón. Le voy a poner un poquito de azúcar. 6 minutos. Voy a minimizarlo. Uy. Chicos, paren porque la van... Chicos, nos van a trompear a nosotros, ¿eh? Lo quedó. Qué mala está pasando, diría. Pero por qué. La estamos ligando nosotros que no tenemos nada. ¡Se me escapó una oreja! ¡Se me escapó una oreja! ¡Se me escapó una oreja! ¡Pará, pará! ¡Pará que se me escapó una oreja! No, porque saltó. ¡Vos la convocaste! ¡No! ¡Uy! Despacito. Se está quemando la oreja. ¡Sacá la oreja! ¡Paren, paren! No me pongas más nerviosa de la que estoy. Pero sola te pone nerviosa. Va bien, va bien, va bien. Tranquila que va bien. Pará, no estiren de afuera tampoco. Si dice San Martín... Sí. No sé si es el mejor momento para citar a San Martín. Que cuando uno está nervioso tiene que vestirse despacio. ¿No? ¿Cuánto voy? Vístete despacio. Era Napoleón. Era Napoleón igual, pero no pasa nada. Aparte, que usaban el sombrero para el mismo lado. No pasa nada. San Martín también. San Martín. San Martín. Si está en el... Pará, pará. Lo voy a retirar un poquito porque está muy fuerte. Que no se esté viendo Balmaceda, algún historiador. No, no, va muy bien. Vístete despacio porque... ¿Cuánto voy, chicos? 5 minutos 15 segundos. ¿Querés contarnos algo de lo que estás haciendo, Marian? Sí. No tengo oreja. Estoy haciendo... Esto es innovación, chicos. Sí, innovación. Cocina fusión. Cocina. De funciones. Sí. Basta, basta. No me suene mala chicharra porque me voy. No, no, chicos. No. No, chicos, no. Claro. No digas. ¿Qué me falta? Pará. Vamos a organizar. Te falta todo. Vejate qué cosas te faltan. No, no te falta tanto, eh. 4 minutos 40 segundos. El vino blanco, Corbeta. Sí. Va ahora. Tranquilo. Pero vos le preguntaste qué te falta. ¿Te están ayudando? No, yo me estoy hablando, yo me estoy. Ah, bueno, perdón. Ok, ok. Nosotros no sabemos eso. Disculpanos por querer ayudarte. ¡Uh! ¿No? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 Bueno, ¿ya te conocían así? ¡Mirá! 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 Porque David jaguete a hacer surf. Hoy mejor. Claro, hoy me dolía para que me estén mirando. No, no no se van para Mike. Eh, bueno a ver, un platito de... ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo, chicos! ¡Uy! Vamos, vamos, María. ¿Qué es eso? Chicos, si quieres saber la receta en un ratito se la vamos a contar, eh. Claro. Para. Tranquilo. Pero ya se te cago el tío. Voy a espesar con un poquito de fecula de harina. Está bien, está bien. No, pero puede ser una sopa de... Uy, no, no, no. Me dijiste, no, 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 no. Están avisando que el jurado va a evaluar este comportamiento que está teniendo Corveta. Es que yo ya estoy de vuelta. Gané... Ah, ya gané tres. Ya gané tres y me chupan tres ovelins. No, 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 chicos. Te quedan tres minutos, quince segundos. Tenés tiempo. Tenés tiempo para limpiar, por lo menos. Dos fueron con compañeros. Dos fueron compartidos, chiquita. Ojo, eh. Bueno, ayúdame, Quime. A ver un platito lindo. Utilizo merluza. Vamos a tratar de descifrar qué es lo que hizo. Utilizo una merluza. La pasó por huevo y mucho, mucho, mucho condimento. Sí. Y le puso un... Unas claras batidas. Ok. ¿Y del otro lado qué hay? Hay unos... Ponele. Ponele. Y después, eh... Sí. Sí. Y después... Hice una... Unos espárragos. Ay, se acabó. Cinco gramos de ira. Falta un poquito más. En la olla de los espárragos que hizo, Quime. Ah, tengo un montón de tiempo. ¡Ay! ¡Ay! Es una sopita de espárragos que ahí le expresó. Sí. Ahí está. ¿Una sopita? No. Cebolla. Salsa blanca. ¡Uy! Un poquito más porque está medio... Es como un sub y baja de emociones, Corbeta. ¿Vieron? Sí. Estoy viendo la película. Estoy viendo la película extensamente. Cuando ya la tengo, ahí... Están todas. Hasta alegría. Cuando la tengo acá adentro, ya libero. ¡Ah! ¡Bien! Te quedan dos minutos, cinco segundos. Muy bien, eh. Muy bien. Igual no sé cómo se las ingenia y le queda siempre tiempo libre. Si llega a ganar hoy voy a estar de tu lado, que está todo bien. Es la historia de su vida. Esta chica ha nacido con mucha suerte, chicas. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Te quiero! ¡Ay, ay, ay! La cantidad es cerca. No, no tenía. Ah, nada, nada. Ay, muy pimentero como lo hace Coco, porque no sé si prestaban atención a esa clase. ¡Bien! ¡Oh! Estamos tratando de prestar atención a lo que están haciendo. Y les quiero tirar un último tip a la gente. ¡Ah, al fin! ¡Era ahora, chicos! ¡Volvió, volvió! ¡Volvió, volvió! ¡Volvió, volvió! ¡El primer tip de la receta! A ver, a ver. No, ahora porque estamos apurados y no tengo el agua acá. Pero ¿sabés que cuando vas a hacer frituras, lo ideal es, vos haces todo lo mismo que hice yo, agarrás un vaso y metés el pollo, el pescado adentro de agua, escurrís bien y después a la fritura y no vas a tener la cocina con nada aceite, chicos. ¡Bien! ¡Te quedan un minuto diez segundos! ¡Volvió! ¡El pollo en agua y ahí a la fritura! ¡No entendí! ¡No entendí! ¡No entendí! ¡Para, perdóname! ¡Se te prende fuego! ¡Se te prende fuego! ¡Y lamentablemente eso lo llevó a que perdiera dos minutos! ¡El beneficio que tuvo Coco, lamentablemente para Corbeta fue una perdición! ¡Nos quedan veinticinco segundos! ¡Está emplatando! ¡Tiene que limpiar todo! ¡Últimos veinte segundos! ¡Lo estás viviendo por la pantalla de Canal Nueva Escuela de Cocina! ¡No te vayas! ¡No te vayas que ya viene la receta de Paco, la receta de Jime! ¡Dose segundos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete, seis! ¡Cinco, cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Antes del Boeing! ¡Uno! ¡Tiempo! 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 ¿Querés darme un abrazo para aflojar? ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es una boa constricta! ¡No pico, te digo, Jime! ¡No pico, te digo, Jime! ¡No pico, no pico! ¡No pico, total, ya está! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¿Qué hacemos estos jueguitos? ¡No venimos más! ¡No venimos más! Voy a acusar que me duele la muela, cuayico. ¡Y tomo varias que no venimos más! ¿Cómo se llama el plato? La Argentina-Francia que no ha pasado tan mal, eh? ¡Sí! ¡La pasé mal! ¡La pasé mal, boludo! ¿Sabes una cosa? ¡Paco se descompuso! ¡Nos vamos! ¡Yo te acompaño, Paco! ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fish Colchon Pain! 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 ¡Pain de pintura! ¿Pain de pintura? ¡Sampaña! ¡Pain! ¡Pain! ¡Fish Colchon Pain! ¡Fish Colchon Pain! ¡Yo me inspiré en eso! ¿Me inspiré? ¿Sabéis en qué me inspiré en Italia? ¡En los Panamá! ¡En los Panamá! ¡En un camastro ahí! ¡El colchón y todo eso! ¡Ah! ¡Fish Colchon Pain! ¡Fish Colchon Pain! ¡Fish Colchon Pain! ¡Fish Colchon Pain! ¡Fuerte el aplauso para el jurado! ¡Lo recibimos nuevamente! ¡Venga jurado! ¡Vamos así como para atrás! ¡El erudito! ¡Los eruditos! ¡Los eruditos! ¡Lilla! ¡Arranque nomás! ¡Fish Colchon Pain! ¡En vez de los eruditos son los eruditos! ¡Fish Colchon Pain! ¡Fish Colchon Pain! ¡No! 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 ¡En la reunión dijimos que no va más eso! ¡Para la base que tiene! ¡Ah! ¿La gente protesta? ¡Sí! ¡La gente está merendando! ¡Ah! ¿Me contás que tiene la base? ¡La base tenemos una salsa bechamel pero con crema un poco más delicada! ¡Saladita! ¿No? ¡Un poquito! ¡Oh! ¡Es para que te acuerdes del mar muerto! ¡Alguna le cabe subir la presión a 38! ¡Sí! ¡Una merlucita saborizada! Otra cosa de fritura ¿no? ¿Sale? ¿Qué? ¡Oh! Vale a ver! Allora, pero tenemos muy poco tiempo, me parece que… stbes hoy en esa fritura ¡Oh! Pero usted no iba en este jugu... ¡Ah un oka! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! Era la fiesta lo que pasa que mandara a la discípula Se que movía por el anillo Letísa, ¿querés decir algo? El pescado está a punto Salada la base espárragos y arveja mucha fritura señorita Mariana el cenizo el pollo frito, el pescado frito Me gusta, ¿sabes? Es un poco sabroso. En este botecón encantamos todo frito. Una mezcla de naciones hermosas. Por favor, ¿los lavó? ¿O antes de ponerse en el lopa? ¿Qué hace? No entiendo muchas cosas que vos estás hablando. ¿En el calzón tiene el cuchillo? ¿Es un laucho? No, tiene un porta cubierto. ¿Tiene un pañal que se le cae? Un chiripa mojado. Evalúa al jurado Fabi. ¿Qué le pasó a Martí? Estaba caliente. Sí, caliente. Si querés podés tomar un poquito de agua. No te la vamos a cobrar. Y quiero también decir una cosa importante. Que seguí los pasos de mi jefa con los espárragos. De mecharlos y que parezca que hay muchos. Bien. Igual no suma puntos eso. Es verdad que no podés manejar las emociones. O estás muy arriba o estás de muy mal humor y maltratás a todos y no va eso. Eso es la vida. No, de mal humor nunca. Por eso. Porque acá hay un montón de trabajo para que vos maltrates a todos. Así que eso no. A ver, Corbetones, contéstenle. Está como un poco salado. Un poquito. Y a la cebolla le faltó un poquito. Tú devoluciones. Está salada. Está piczada. No, pero es la verdad. Che, que picante. Pecante, Fabi. Fabi quiere esto porque aprovecha y se las manda. Yo se las devuelvo a todos ustedes hoy. Fabi, hermoso. Fabi se saca todo el odio de la sustancia con nosotros. Exacto. Un poquito salzón, amigo. Fabi. Estaba muy salado. Demasiado para mí. Sí. Saladísimo. Y me falta el aireado del pescado también. ¿No le dijiste que le habías puesto? No, le aporta esa crocancia del aireado. No, ese aireado splush. Esa crocancia. Esa crocancia. Esa crocancia crocante. Está medio raro. Sí, está medio raro. Marti Ortegui vino. Marti Ortegui está. La decoración me gustó. Ay, gracias. Bien. Bien, bien. Loco. Bien, loco. Bastante ordenado. Bueno, pero de un lado limpieza, sí. Bueno, muy bien. Fuerte el aplauso para el jurado, entonces. Se va la anilla. Se va Pablito. Viene, ¿no probaste este? No. Porque te creo que está salado. Venía a probar. No, no, pero está bien, ¿eh? Porque ya como bastante... Así sos, así sos, traidora. ¿No querés probarlo, en serio? No, no, tiene... Voy a probar una esparraguita. El esparraguito, probalo si está a punto. Ahí está. Probamos el esparraguito. ¿Está bueno? Está bien, ¿o no? Bueno. ¿Viste? Está bien. Está bien. Suerte con el Chivex.